Son tres décadas de destierro y desunión, de engaños seguro exilio, de extranjeros domicilio, de penadas son que cantan, guerrante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, canal 17, televisión pública, mi nombre es Alberto Muller y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra a honrar, con el respeto merecido, el cincuentenario de una obra mística y religiosa como es La ermita de la caridad. En La ermita de la caridad, ¿qué cubano no ha ido a rezar, a llorar, a sufrir, a recordar y por supuesto a amar con plenitud a su semejante? La ermita de la caridad es todo un símbolo de la religiosidad cubana, es todo un símbolo de la cubanía, pero para hablar de la ermita hemos traído a su rector, un hombre, un sacerdote que conocemos, un hombre muy bueno, muy religioso, muy humano y me refiero al rebelendo, al padre José Espino. Bienvenido a Cuba y su historia, padre, ¿cómo está? Muy bien, señor Muller, gracias por la invitación. Quisiera aclarar una cosa, estamos celebrando los 50 años del santuario, la ermita existe antes, y eso siempre me gusta aclarar porque antes del edificio que tenemos hubo una pequeña capilla que era la ermita, pero yo siempre digo que la historia de la ermita es la historia del exilio. Claro, usted bien sabe que la imagen que se guarda ahí es una imagen, una copia de la imagen de la Virgen de la Caridad que originalmente era de un sacerdote cubano en Monabo que cuando llegó en el año 60 no encontró la imagen con quien celebrar la fiesta, quien no se celebró y mandó a pedir esa imagen que era de suya. Ahí está, ¿verdad? Y esta imagen llegó el 8 de septiembre de 1961 cuando el arzobispo Carl convocó a los cubanos por primera vez en el Miami Stadium, que era un estadio de pelota que existía aquí, muy cerca de los estudios, ¿no? Y se reunieron 30.000 cubanos. Yo todavía no había llegado, yo llegué en diciembre de ese año. Yo estaba en la prisión, pero qué bueno que haya recordado a Mons. Coleman Carroll que fue no solamente el que sugirió la idea, sino el que donó el terreno. Donó el terreno, ese terreno bello que está a los pies de la bahía de Vizquén, que fue parte de Vizcaya, de ese gran palacio jardín. Y una cosa interesante que la gente no sabe, antes que se formara la ermita, antes que se declarara la diócesis de Miami, él había destinado para ese lugar una pietat que hoy en día se encuentra en el centro pastoral en Vizquén, vulva del 94, con unas esculturas de los mártires por los comunistas. Muy bonitas, por cierto. Sí, pero había dedicado a ese lugar. Ahí tenemos otra foto. Sí, eso fue la primera misa que se celebró y el arzobispo dando comunión. Y al lado de él, ese es Coleman Carroll, está dando comunión. Y al lado de él, si mal no me acuerdo, parece ser el monseñor Brian Walsh, que fue el que se encargó de los Pedro Pan, que se encomendó. Gran amigo, por cierto. Y ese es el sitio donde iba a estar el santuario. ¿Y quién es ese personaje tan querido? Ese personaje que vemos ahí es el monseñor Agustín Román, joven, cuando era padre. Eso fue en el 64, ¿no? Que a él se le encargó el terminal, la edificación de este santuario. Esa foto es una joya. Es una joya, sí. Y ahí no había nada. Un terreno y el mar. Y ahí es donde, en cierto modo, empieza la ermita. Hay una misa interesante que da un sacerdote que yo quise mucho, por cierto, lo conocí personalmente, el padre Testé, cuando se pone la primera piedra. Sí, Testé celebró, predicó. Predicó. Cuando se hizo la primera piedra, que todavía se guarda en la ermita. En el corazón de la ermita, bajo el altar, hay una piedra que es interesante, porque tiene piedra y terreno de las seis provincias de Cuba. Y el concreto fue fundido con agua, que se encontró en una balsa, donde murieron 15 cubanos tratando de llegar a estas tierras. Y Testé fue el que predicó esa misa donde se bendijo esa piedra, que después parte del altar, que está en el corazón de Chantor en este momento. Se guarda ahí. Después se hace un comité de recaudación que lo dirige Morales Gómez. Sí, bueno, el primero que se le encargó de la obra fue un periodista, Manolo Reyes. Ah, Manolo Reyes. Ah, Manolo fue el primer presidente del comité pro. Sí, un hombre muy bueno. Muy bueno, sí. Ahí está la foto de la maqueta. La primera maqueta, que no es lo que se edificó. Si ven, esta maqueta es de dos pisos. Se iba a hacer un gran salón y después la capilla arriba, pero se hizo bueno, desgraciadamente, el año que viene en La Habana. Y la estética de la maqueta es como un manto. Es el manto de la Virgen. Nosotros nos unimos bajo la protección, bajo el manto de la Virgen. Y este es cuando se rompió el terreno para la construcción. Ahí vemos los primeros que ya en ese momento rompieron. Eso debe haber sido en el año 70, porque la ermita se consagró en el 73. Ya desde el año 64 se empezó el proyecto. 64 es cuando el obispo Román, el padre Román en aquel momento, asume la responsabilidad. Foto más bonita. Eso es la construcción, que la construcción es cemento, con vigas ahí poniendo la cúpula, la cruz. Y este originalmente ahí vemos la construcción, que es más bien cemento. Y hay una cosa que no hemos comentado, padre, y es el mural. El mural. Que está adentro. Está adentro. Pero ahí vemos la capilla sin mural. Cuando se consagró el santuario, no había mural. El mural, Teo Carrasco lo fue pintando poco a poco. Y se inauguró, por así decirlo, en el 73, el 77, cuatro años más tarde. Pero es una obra interesantísima y es el centro del exilio. Yo digo, es interesante que esta virgen, que llega a nosotros, que guardamos ahí, se exilió, primero que nada, en la Embajada de Perú. Sí. Porque es parte de, cuando la sacan, Jiménez Rebollado la mata a pedir, la ponen primero en la Embajada de Perú, a ver si puede salir, no puede salir por ahí. La llevaron a la Embajada de Italia y después a la Embajada de Panamá. Y llegó el único avión que salió ese día con un señor que estaba exiliado en la Embajada de Perú. Lo montaron en el avión y le entregaron la valija diplomática. Y ahí venía la virgen. Ahí venía la virgen. Y llegó para la misa. No programado, pero llegó y fue el único vuelo que salió. Y esta virgen, no tengo la foto aquí en este momento, como no tenía casa, lo que hizo fue acompañar a los muchachos de Pedro Pan, por tres años casi, hasta que se hizo San Juan Bosco. Entonces, el primer hogar de la virgen fue la primera iglesia con párroco cubano. El padre Ballina. Y después se hizo una pequeña capilla en los terrenos. Después se hizo este santuario que estamos honrando ahora por los 50 años de su establecimiento. Que al principio era interesante porque no se sabía si se iba a hacer un monumento o una capilla. Era guardar la historia nuestra, nuestra presencia. Pero se hizo de la forma más humilde posible. Se hizo a nivel de capilla y con el manto de la virgen. Ese manto de la virgen siempre nos recuerda... La oración más antigua de la virgen es, bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios. Y eso es del siglo III. Sí, estamos hablando... Además, estamos hablando, Padre Espino, un poco compartir con los amigos televidentes, ¿no? La virgen María, la madre de Jesús, posiblemente es la mujer más famosa en la historia. Porque no solamente la religión cristiana la acoge como madre, la religión musulmana considera a Jesús, no lo considera el misterio de Dios, pero lo pone como un gran profeta. Y adoraban a María. Los musulmanes religiosos adoran a María. Meriam, como le llaman. Meriam, que es el nombre en hebreo. En árabe. No, en árabe, hebreo, se mete en Meriam. Que es muy interesante. Es muy interesante eso. María, nosotros le llamamos, pero es Meriam, que es un nombre muy común. Y háblenos un poco de su experiencia, Padre, como rector de la ermita. Usted que toda su vida se la ha dedicado a Dios y a los feligreses, ¿qué experiencia le añade la ermita? Bueno, mi experiencia en la ermita es interesante, porque la primera vez que yo trabajé en la ermita, fue un verano que estuve un mes trabajando en la ermita, pero fue durante Mariel. Y en aquel momento, Mons. Román me encargó de estar en el estadio Bobby Maduro, donde se celebró la primera misa, recibiendo a aquellos que vinieron para Mariel, repartiendo unos folleticos que él había hecho con todos los servicios públicos que había, donde buscar ayuda, donde estaban los abogados, donde se había... y esa es parte de recibir a los inmigrantes, el cubano siempre ha sido parte de eso. Claro. La segunda vez que yo trabajé en la ermita fue cuando se me encargó como director de la oficina de los jóvenes, y estuve viviendo como señor Román, en sí en el mismo cuarto donde vivo ahora. Y es una experiencia de ver como aún en el... Eso fue en el 92, todavía, aunque no hubo una gran... Bueno, sí hubo una crisis, porque fue lo de Guantánamo. Y el padre Rivas y yo... El padre Rivas. ¿Se acuerdan del padre Rivas? Nos pasamos dos semanas en la base de Guantánamo acompañando a los inmigrantes en aquel momento. Y esa fue otra experiencia. Sí, porque la ermita ha sido como el... El eje, en cierto. El eje, el refugio de todos los sufrimientos que ha tenido el pueblo de Cuba en esta, lamentablemente, desgracia de un régimen ateo y autoritario como es el comunista. Y la ermita ha servido como una luz. Siempre ha sido un faro. Yo digo que es un faro. Que atrae personas, recibe ahora la experiencia, de ser rector. Yo llevo, voy a cumplir dos años en febrero. Ha sido recibir esta última ola de personas que salen de Cuba. Y ha sido interesante porque ya no están... Ha cambiado un poco la frecuencia, pero llegando allá, todos los días se aparecía alguien que había cruzado la frontera. Interesantemente, un día yo estaba dando una manera de reflexión al seminarista en la capillita. Cuando salgo, me tropiezo con un muchacho de Guantánamo que yo conozco, que acababa de llegar. Y fue sorpresa, abrazo, a llorar. Y la semana antepasada, y estas son cosas de otra familia de Guantánamo, que la abuela de 86 años había cruzado desde Nicaragua a México y había cruzado. Dice, pero ¿cómo eso es posible? ¿Por todo el Golfo de Arien? Todo, todo. No tanto el Golfo, porque fue de Nicaragua. Ah, bueno. No, gracias a Dios que no tuvo que... Dejó el Golfo atrás. Dejó el Golfo atrás y la selva, pero una señora de 86 años, a pie, cruzando, y tenemos un pequeño video, bueno, mostraron, no lo tengo de ella. Solo un milagro. Es un milagro, pero eso es normal. Personas que le han, en silla y rueda, que le han ayudado a cruzar. Pero nosotros recibimos, ¿no? Y es la triste realidad, ¿no? El otro día, cuando se celebró la misa, por los 50 años, Monsignor Wensky, resaltó que 4% de la población de Cuba ha emigrado en el último año y medio. Muy bien. Que es increíble. Una pérdida. Amigos de Cuba es Historia, estamos, yo diría, un programa sumamente especial. Estamos honrando los 50 años de la ermita de la caridad. Ese santuario cubano que ha recogido tanto dolor, tanto amor, tantas esperanzas, tantas aspiraciones. Y con nosotros, pues, tenemos al rector de la ermita, el reverendo Espino, un gran amigo de mucho tiempo, Guantanamero. Guantanamero de pura sangre. Y es un hombre muy bueno. O sea, el que conoce al padre Espino sabe que es un sacerdote sumamente humilde, dedicado a su religión. Pero nos está hablando ahora de su experiencia de persona como una señora de 86 años que cruzó y llegó de inmigrante después de haber caminado. Caminado. Y llegó, inmediatamente después de cruzar, la primera salida de Miami, la ermita. Pero padre, yo no quería pasar por alto porque obviamente la experiencia de la ermita está rica que podríamos estar hablando todo el día, ¿no? Sin embargo, hay una experiencia que para mí es muy divertida, muy divertida, pero que dice mucho de la obra de este santuario religioso y de Monseñor Román. Monseñor Román se convirtió en la época de recaudar dinero en un peligro. La gente del banco que había que llegar a Román se erizaba porque Román llegaba con unas bolsas de kilos. El kilo es el centavo. Usted, el cubano sabe perfectamente que cosas es un kilo. Y la gente humilde, bueno, pues lo que daba era monedas y Monseñor hacía los paquetes de kilos y cuando daba el banco, las operadoras del banco lo confiesan. Se horrorizaban porque tenían que contar cientos de cientos de kilos. Hay veces que no eran bolsas. Yo me acuerdo que eran latones de basura que lo montaban y hay una historia cómica de esa de una de las personas que trabajó muy cercana a Violeta del Junco. Una vez dijo ya, yo voy al banco y echo los kilos en el baúl del carro y el carro no andaba porque se había subido la... Demasiado peso. No demasiado peso, demasiado peso en el baúl y las ruedas de adelante que él tenía... Quedaban levantadas. Quedaban levantadas y no podíamos... No, no podía manejar. Sí. Bueno, esa es una anécdota que también... es interesante pero también hay que poner en perspectiva. Te lo digo porque yo tengo que recaudar dinero para mantener esto. El monseo Román siempre hablaba de kilito a kilito. Hoy me acuerdo que mi papá cuando llegó aquí a los Estados Unidos en el 68, ¿cuál era el salario? 95 centavos. Sí, 95 kilos. Kilos, kilos. Así que dar kilito en aquel momento es diferente de dar kilito hoy. Sí, hoy no pega. Hoy no pega. Y lo que Monseñor siempre pidió fue que dedicáramos la primera hora de trabajo del mes a mantener la ermita. Sí. que son un poco más razonables en aquel momento y en hoy. Y aunque es kilo por kilo es la realidad de la evolución. Y la realidad es que esto desgraciadamente seguimos recibiendo y tenemos que mantener el futuro de esto por las generaciones que vienen. ¿cuántos testimonios no se acumulan Padre Espino en esa ermita de la caridad del profundo sentimiento de un pueblo? No hay nada más triste que abandonar tu ciudad, tu casa, tu silla, tus libros y huir hacia el exilio. No hay nada más triste que eso. No, no lo hay. Y yo me acuerdo ya hemos perdido la prisión que, bueno, la corte de Miami ¿cómo se llamaba? Cuando llegamos acá en el 60 era Cielito Lindo. El nombre que le pusimos porque estaba en la prisión. Sí, sí. El parque de las palomas que es Biscayne Park. Sí, me acuerdo. Y mucha gente comieron de las palomas y después acabaron el Cielito Lindo. Sí. ¿No? Pero esa acogida y la ermita se ha vuelto ese lugar de acogida y de dar dirección, ¿no? En todo momento el monseñor Román y este santuario ha sido parte esencial de la experiencia nuestra. ¿No? Se ha recogido, se ha guardado, se han lanzado cosas nuevas. Eso como el mes pasado lanzamos una una versión nueva de una un canto de iglesia Virgen Mambisa pero que no sé si usted ha visto el video pero se hizo más popular no para la iglesia no para uso de iglesia sino más popular y con imágenes de nuestra experiencia. Es un lamento a la Virgen una llamada a la libertad de Cuba que el ermita siempre se ha rejado por la libertad de nuestro país y hemos añadido la libertad de todos esos pueblos que sufren. rezamos por particularmente presos políticos de Cuba Venezuela Nicaragua y todos aquellos que están sufriendo. Es un lugar de sanamiento espiritual. Y de lo que a veces no nos gusta hablar reconciliación. Claro, claro. Eso es parte de la humanidad de la iglesia. Es como el perdón. El perdón. Bueno, después hablamos de eso. El perdón es una cosa y la reconciliación es otra. Yo quería aprovechar el programa porque alguna gente te pregunta y se intriga, ¿no? Sí. ¿Y por qué tanta importancia a la Virgen? ¿Por qué un Papa en el año 16 de 1916 Benedicto XV creo que fue? 12. O 12. ¿Por qué hace que la Virgen sea la patrona adecuable? Bueno, Benedicto estaba respondiendo a una petición de los veteranos de la guerra. Que ellos fueron los que escribieron la carta y lo pusieron en manos del obispo de Santiago, el exobispo de Santiago, pidiendo que la Virgen bajo el título de la caridad fuera la patrona de esta nación naciente. Y el Papa respondió. Y le puchó como fiesta el 8 de septiembre que es la Navidad de la Natividad de la Virgen María. ¿Por qué? Porque esta imagen, esta devoción que nace hace 400 años y pico, que se aparece en la Bahía de Nipe, ha estado en el corazón de la historia de Cuba. hubo tropas de la Habana que iban a San Agustín en la Florida y tenían como emblema la Virgen de la Caridad. Estamos hablando del siglo XVII, XVIII. Los mambises llevaron a la Virgen a la Manigua, por eso la Virgen la Mambisa, ¿no? La Virgen en Mambisa, que de verdad es la imagen que está en la Iglesia de Santo Tomás en Santiago. La que está en el cobre nunca salió, pero hay una imagen que es una copia fiel en la parroquia de Santo Tomás. Copia de la del cobre. La del cobre, la de Santo Tomás en Santiago, que es la que sale. Y una de las cosas es como recordar la protección de la Virgen, la medida de la Virgen, ¿no? Antes se hacía una cintica que los mambises llevaban el sombrero, ¿no? Como protección. ¿Y por qué? Porque en la cruz Jesús le dice a San Juan, es ahí tu madre y la Virgen es ahí tu hijo. Y esa relación, nosotros que somos hermanos de Jesús, nos seamos entonces hijos de María. Y cada uno le pone el apodo, ¿no? Y nosotros le decimos Virgen de la Caridad, le decimos cariñosamente Cachita, pero ella es parte nuestra y todos los países la honran bajo una devoción particular. Y no cabe duda de que el pueblo de Cuba es un pueblo mariano, o sea, es un pueblo muy amoroso con su Virgen. Sí, aún antes, una de las historias de antes que se fundara la primera vía de Baracoa, es como un afrado en el sur de Cuba y el capitán de la nave tenía una imagen de la Virgen que bajó y con los nativos hizo una pequeña capilla y cuando llegaron Diego Velázquez ya encontró a unos indígenas que rezaban el ave, ave María, por eso le decía a Cuba también la isla del ave, ave María, no ave del cielo. Y la Virgen nos ha acompañado siempre, ¿no? y nos sigue acompañando. Yo creo que sí, yo creo que la importancia de la Virgen en la historia de Cuba, independientemente de que uno sea religioso o no, porque hay muchas personas, usted tiene la experiencia que llegan por ese camino de Centroamérica a la ermita a dar gracias y no son católicos. No, no, no son católicos, no son creyentes. Hay veces la semana pasada una madre me dijo ven a bendecir a mi hijo que acaba de llegar. Yo le compré esta imagen aquí en la ermita, una virgencita, una copia así chiquita y él la ha traído en todo su viaje y quiere que tú lo bendigues y lo bendiga a ellos. Y es esa experiencia, gente que van al Cobre en Santiago lo que pueden a pedir protección del viaje y después llegar aquí dar gracias. Y van a la ermita y van a la ermita a dar gracias. O sea, que ciclo más bonito, ¿eh? Sí. Van al Cobre y otros que simplemente vienen a sentarse frente al malecón. Sí, padre, estamos, acabamos de celebrar el cincuentenario, nos quedan tres minutos de programa. ¿Cuál sería su mensaje como rector? O sea, la figura eclesiástica que dirige el proyecto a los cubanos en este cincuentenario del santuario de la ermita o de la ermita a la caridad. Bueno, hay un canto que dice 20 años no son nada, 50 tampoco, ¿no? Un santuario de 50 años es un pestañal. Sí, es joven. Es joven, es joven y el santuario todavía necesita crecer a que, primero que ven a visitar, a rezar, a conocerlo si no lo conocen, pero también la tarea nuestra es de hacer que esto no que quede sino que se fortalezca como un santuario verdadero que es un refugio, un lugar de encuentro y un encuentro particular que recoge nuestra historia como cubano, que va añadiendo a ese mural que usted bien conoce que empieza con Colón termina con la llegada nuestra a esta... Y que bueno que lo mencione porque Teo Carrasco aunque es muy conocido en lo que es la obra cubana tal vez internacionalmente no sea, no tenga la riqueza que realmente él demuestra. Yo conozco una obra que es parecida a la de la ermita que es la de la la historia panamericana que es todos los países de América Latina es una obra, es un mural de Teo Carrasco que por cierto está en el Big Five de Miami y la de la ermita son dos obras espectaculares de Teo Carrasco que tiene otra pero bueno es interesante el mural de la ermita es toda una historia es la historia de Cuba es la historia de Cuba hasta el 61 ahora es la historia no termina sigue y nosotros somos no solamente los guardianes de esa historia sino que tenemos que dar a conocer especialmente en un mundo y un grupo de personas que llegan de un país donde ha torcido la historia si porque al final la historia de la ermita es una historia al servicio del creyente que llega ahí que cree en la virgen que confía en la virgen y al servicio de Cuba y al servicio de Cuba que interesante porque hemos guardado la historia de Cuba de una manera que el gobierno ha distorsionado bueno amigos de Cuba y su historia cuánto agradecer al padre Espino que haya sacrificado ya sabemos su trabajo en la ermita es agotador que haya venido con nosotros en este programa que básicamente ha honrado el cincuentenario de la ermita de la caridad de esa virgencita que tanto queremos todos gracias padre Espino y tengan todos un domingo feliz en manos de Dios y nos vemos el próximo domingo a las cuatro y media de la tarde gracias que Dios bendiga descarga de la tarde de la tarde del estierro y de su el próximo domingo